Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver los 8 momentos más aterradores de tarjetas rojas en el fútbol. Estos son momentos en los que los jugadores pierden los nervios y comenten acciones violentas o antideportivas que les cuestan la expulsión y a veces también la sanción de sus equipos y de las autoridades del fútbol. Veremos desde cabezazos, mordiscos, patadas, voladoras, pisotones y codazos hasta entradas que rompen rodillas y agresiones a árbitros e hinchas. Algunos de estos momentos son muy famosos y otros quizás no los conozcas, pero todos te dejarán con la boca abierta. Así que quédate hasta el final del video para no perderte ninguno de estos momentos escalofriantes. Pero antes de empezar, te quiero pedir que si te gusta este tipo de contenido, te suscribas al canal y actives la campana de las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. También te invito a que le des like. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver los 8 momentos más aterradores de tarjetas rojas en el fútbol. ¡Comencemos! En el fútbol, la tarjeta roja es el castigo más duro que puede recibir un jugador, ya que significa que debe abandonar el campo de juego y que puede enfrentar una sanción adicional. A lo largo de la historia, ha habido ocasiones en que los jugadores han actuado de forma irresponsable y han cometido infracciones que merecen este castigo. En este video, te mostraremos los 8 de los momentos más escalofriantes en los que los jugadores vieron una tarjeta roja. Verás desde agresiones brutales hasta entradas temerarias que comprometieron la salud de los jugadores. Prepárate para recordar algunos de los momentos más conflictivos y controvertidos en la historia del fútbol. ¡Iniciamos! En el número 8 de nuestra lista, tenemos una acción protagonizada por Neymar en un partido entre el PSG y el Borne Rouge. En el minuto 92, con el marcador 4-3 a favor del PSG, Neymar propinó una patada por detrás a Jacín Atei, lo que resultó en su expulsión por doble amarilla. No es la primera vez que el comportamiento de Neymar en el campo genera polémica, ya que su fama de jugar temperamental y provocador lo ha acompañado durante mucho tiempo. El momento en sí fue tenso. Aparentemente, Neymar estaba frustrado por el desarrollo del encuentro y la posibilidad de perder puntos. A pesar de que el PSG tenía una ventaja importante en el marcador, el Borne Rouge no se dio por vencido y logró acercarse peligrosamente los últimos minutos del partido. Fue entonces cuando Neymar decidió tomar la justicia por su cuenta y arremeter contra Atle con una patada que dejaba claro sus intenciones. En el número 7 de nuestra lista, tenemos un incidente en el minuto 18 del partido entre la Juventus y el Inter. En la Serie A del 2018, Matías Vecino realizó una dura plancha contra Mario Manzuki, lo que le valió una tarjeta roja directa. La acción fue bastante fuerte y los jugadores de la Juventus no dudaron en pedir la expulsión inmediata del jugador del Inter. El partido continuó con el Inter en desventaja numérica y la Juventus aprovechó esta situación para tomar la delantera. La plancha de Vecino fue una acción peligrosa que pudo haber causado una lesión grave a Mosecú. Seguimos con el número 6. Son se descontrola en el partido entre el Tottenham y el Bournemouth. En mayo de 2019, el jugador Xiong Haoming vio la tarjeta roja en el minuto 43 tras darle un empujón a Jefferson Lerma. La acción se produjo después de que Son hiciera una falta y Lerma tratara de quitarle el balón de las manos. Son se enfadó mucho y lo empujó, lo que le costó la expulsión. En el número 5 de nuestra lista, Cristiano Ronaldo protagonizó un incidente durante la final de la Copa del Rey del año 2013 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Verdabeo. El partido se encontraba en el minuto 113 en la prórroga, con un marcador de 1 a 2 a favor de los colchoneros, cuando ocurrió el incidente que resultó en la expulsión de Cristiano Ronaldo. En una disputa por el balón con Gaby, Cristiano cayó al suelo y mientras estaba en esa posición, levantó su pierna y golpeó al español. La acción no pasó desapercibida por el árbitro, quien le mostró la tarjeta roja. La expulsión de Cristiano Ronaldo dejó al Real Madrid en desventaja numérica y obligó al equipo a jugar con un jugador menos en los minutos finales del partido. Finalmente, el Atlético de Madrid se llevó la victoria con un marcador de 2 a 1, consagrándose campeones de la Copa del Rey de esa temporada. Y seguimos en el número 4 de nuestra lista, ocurrió una batalla campal durante el partido entre el PSG y el Marsella en el Parc de Paris el 13 de septiembre de 2020. Este encuentro quedará en la memoria debido a la pelea que se desató en los minutos finales del partido. Desde el inicio, el partido estuvo muy disputado, con muchas faltas y tarjetas. En el minuto 90 se produjo una falta de Darío Benedetto, quien cayó al suelo debido a un empujón de Ander Herrera. Esto desencadenó una pelea generalizada entre los jugadores de ambos equipos, con empujones, agarrones y patadas. El árbitro, como medida disciplinaria, expulsó a Neymar, Lerwin Kurzawa y Leandro Paredes del PSG, y así como Darío Benedetto y Jordan Amavi del Marsella. Además, el árbitro mostró un total de 12 tarjetas amarillas durante el partido. Y continuamos en el número 3 de nuestra lista. Ocurrió un evento destacado durante el partido final de la Copa de Francia en el 2019 entre el PSG y el Reinis. Fue un partido muy pareo que terminó empatado 2-2 después de los 90 minutos reglamentarios, lo que llevó a la prórroga para definir al ganador. En el minuto 117 de la prórroga, el delantero estrella del PSG, Kylian Mbappé, cometió una falta muy dura contra el defensor del Reinis, Demian Da Silva, lo que resultó en su expulsión directa. Esta acción dejó al PSG con 10 jugadores para la tanda de penal, lo que significaba una gran desventaja para el equipo. Finalmente, el Reinis logró ganar la tanda de penales con un marcador de 6-5, lo que le otorgó el título de la Copa de Francia. Y continuamos con el número 2 de nuestra lista. Se produjo un incidente durante el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, el 21 de noviembre del 2015. En ese partido, Isco protagonizó una acción agresiva contra Neymar, que resultó en su expulsión. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa a Isco, y este abandonó el campo sin objeciones. El encuentro se encontraba con un marcador de 4-0 a favor del Barcelona. En ese partido, el Real Madrid tuvo que jugar con 10 jugadores y el resto del partido, y acabó perdiendo por 4-0 ante un Barcelona que dominó ampliamente el encuentro. Isco tuvo que aceptar las consecuencias de su dura entrada, y el Real Madrid tuvo que aceptar la dolorosa derrota en ese Clásico. Y finalmente, entramos en la número 1 de nuestra lista. Tuvimos un momento destacado en la final de la Supercopa de España de 2020, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Fue un partido muy disputado que tuvo un momento clave en la prórroga. El marcador estaba empatado 0-0, cuando en el minuto 115, Álvaro Morata, del Atlético de Madrid, se escapó en solitario hacia la portería del Real Madrid. En ese momento, Federico Valverde del Real Madrid se vio obligado a cometer una faltadura por detrás para detener a Morata y evitar el gol. Aunque Valverde recibió una tarjeta roja directa por su falta, se convirtió en el héroe del partido al evitar la derrota segura del Real Madrid en una situación crucial. Después de la expulsión de Valverde, el partido terminó sin goles y se decidió en la tanda de penales, donde el Real Madrid ganó 4 por 1. Y bueno amigos, estos son solo algunos de los 8 momentos más impactantes de tarjetas rojas en la historia del fútbol. Cada uno de ellos nos recuerda de que el juego puede sacar lo mejor y lo peor de los jugadores. Sin embargo, es fundamental mantener la deportividad y el respeto en cada encuentro. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por los momentos más impactantes de tarjetas rojas en el fútbol. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido futbolístico. Nos vemos en el próximo video. Chao.